De la tierra al cielo no existe un ser Que se cargue la suerte que tengo yo Pues Dios me regaló un ángel en forma de mujer Me llenas la vida, me das amor para beber Me enamoras con tu sonrisa y tu buen carácter Eres encantadora, eres divina, me fascinas, me emocionas Privilegiado por tenerte en las noches en mi cama Y besarnos donde se nos pegue la gana Privilegiado, soy un ser privilegiado Privilegiado porque hacemos el amor hasta el derroche Y nos vuelve la pasión en cada noche Soy privilegiado porque me amas y te amo Hay amor Y esto es el conjunto Águila real De la tierra al cielo no existe un ser Que se cargue la suerte que tengo yo Pues Dios me regaló un ángel en forma de mujer Me llenas la vida, me das amor para beber Me enamoras con tu sonrisa y tu buen carácter Eres encantadora, eres divina, me fascinas, me emocionas Privilegiado por tenerte en las noches en mi cama Y besarnos donde se nos pegue la gana Privilegiado, soy un ser privilegiado Privilegiado porque hacemos el amor hasta el derroche Y nos vuelve la pasión en cada noche Soy privilegiado porque me amas y te amo Gracias por ver el video